Porque aquí solo hay gangsters, en la disco Todos ellos te toquen las redes, tú has visto Champion, sigo en visto Evítese en los roces porque no entremos en conflicto Gangsters, en la disco, y guarda tú los secretos Yo te compro las de Victor Ella es en funda y es amante a los delitos Oye, me vale flocho espíritu A todos los barrios infiltrados, un personaje escaso Oro de encontrar por el efecto de las pepe que los vamos a matar Ayer hablé con otro más desobediente Y le mergué otro largo como pa' estrenar Yo no terminé el colegio, a los que se entra a vocear La doña se quebró letal y me tocó exponer la mía por su mar Aquí la mente es triplicar lo que entra ayer y semanal Y me comí otra puta que fue viral y más color Pa' que te suba, que estás borracha, que te desnuda Soy Colombia, me fui por Cuba Humildemente me saludan Porque aquí hay más color, pa' que te suba Estás borracha, ponte desnuda Soy Colombia, me fui por Cuba Humildemente me saludan Ganter, en la disco y todos esos totos que en las redes ya tú has visto Champion, sigo invisto, evítense los roces pa' que no entremos en conflicto Ok, Ganter, en la disco y guarda tú los secretes Yo te compro las de Víctor Ella desenfunda y es amante a los delitos Me volé flow, chespirito Desde que salí ellos saben que yo me volé Todos estaban en la fila pero yo me les colé Ya llegó el color, la baby loca por Orel Y todos los tiros van pa'l que esco, casi no te va a doler Yeh, siempre tranquilo en el cuello Un kilo me la vacilo, todos los días me la vivo Te desaparezco como Fidel a Camilo Siempre ando vestido de baby, algunas veces baby milo Quieren guerra, solo tiros yeh Y se etona, y ando por tu zona en el Daytona haciendo dona Cada payaso en su circo por eso hizo una corona Y las 20 en los dispensarios como si fuese McDonald's Yeh Ganster, en la disco y todos esos totos que en las redes ya tú has visto Champion, sigo invicto, evítense los roces pa' que no entremos en conflictos Ganster, en la disco, guarda tú los secretes, yo te compro las de Víctor Ella desenfunda y es amante a los delitos, eh Me volé flow, chespirito Yo ya me volé pero fue pa' su casa Mi hija me dice que el novio no la abraza Y yo le hago el amor en la terraza Si, el que en la cama la desplaza Sabe mami que tenemos la pistola Si, entre la cintura y la bola Los parceros ya están ready en el Corolla Así que bote usted la cola Dile a tu novio que no se haga el bruto Que yo sí que soy astuto Si se pone malo yo lo ejecuto Soy un diamante pero en bruto Y si él se pone lo dejo en luto Con tiro en la cabeza yo lo ejecuto Hago dinero cada minuto Esta vida de gangster yo la disfruto Si sabe mi amor, se sabe Y si no sabe yo lo explico Pirlo, habia el bendito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!